Hola maestras, maestros de primaria, pues hablemos en este vídeo de lenguajes en específico de la fase 3, 4 y 5, que es la que corresponde o son las que corresponden a todo el nivel de primaria. Así que vamos a estar trabajando esa información a continuación. Lenguajes fase 3 a la 5. Las características de la fase 3 a la 5 vamos a estarlas compartiendo con ustedes. El objeto de aprendizaje de este campo formativo, ya lo sabemos, son los lenguajes, los lenguajes, pero más allá de que sean sólo los lenguajes, son las prácticas sociales que hacemos usando los lenguajes en específico y en especial. Ay, no está saliendo la presentación, déjenla, pongo en específico y en especial estas prácticas sociales que tienen que ver con el lenguaje escrito, el lenguaje oral y el lenguaje artístico. Se centra mucho la novedad con la mexicana en estos tres tipos de lenguaje. Pero cabe resaltar que todo va a depender a las características de nuestros alumnos en dicha edad que estemos trabajando tanto de 6 a los 12 años. Las prácticas sociales del lenguaje se van a usar o emplear en distintas actividades de los humanos. El lenguaje tendrá que ser relacionado con las actividades que hace el alumno con el mundo en distintos ámbitos de cómo usar los lenguajes. También nos menciona que el lenguaje va a requerir, va a requerir un aprendizaje situado y que la escuela y también bajo la pericia del personal docente deberemos identificar y porque digo debemos, porque soy de primaria, las prácticas usuales o sociales innecesarias que son usuales del lenguaje de acuerdo al entorno de los alumnos. Repito, un aprendizaje situado donde tú con tu pericia encuentres estas prácticas sociales que son usuales y que son necesarias en el contexto del alumno. También de acuerdo a las particularidades de cada comunidad se organizarán los lenguajes bajo un perfil sociolingüístico. ¿Cuál es este perfil sociolingüístico? Reconocer cuál es su primera lengua. Puede ser una lengua indígena y también el perfil sociolingüístico pueden ser de niños y niñas migrantes que manejan una segunda lengua. Ya sea este perfil sociolingüístico que parta del español, de una lengua indígena, de los lenguajes artísticos, el inglés también puede ser como una lengua extranjera como te lo mencioné. Vamos a seguir. En este sentido la educación preescolar, perdón aquí, denme un segundo, en este sentido en la educación preescolar las niñas y niños reciben enseñanza en su lengua materna, pero cuando llegan a primaria y secundaria busca que avancen al dominio o al desarrollo de una segunda lengua. Esto nos debe ayudar a entender que en las comunidades conviven diversas lenguas, ya sean nacionales y quizás algunas internacionales como el es el inglés, pero para, perdón, hay cachetada, pero también para fomentar la equidad en la enseñanza van a utilizar, también se puede utilizar, perdón, el lenguaje de señas mexicana, en lenguajes nacionales, tanto de las lenguas indígenas como el español y la lengua de señas mexicanas, mexicana, perdón. Por eso, maestras y maestros, no va a ser aceptable que la enseñanza se priorice en la castellanización. ¿Por qué? Porque es importante que demos prioridad a nuestras lenguas originarias. No se trata de que castellanicemos, es decir, que les enseñemos el español a fuerzas a nuestros alumnos que todavía tienen el lenguaje indígena. En cuanto a la oralidad y la escritura, son caminos para abordar conocimientos y se sugiere que se vean de manera integral y que no se vean de manera aislada. Es decir, la parte oral y la parte escrita que se vean de manera integral y no solamente se vean de manera aislada. También un objeto de conocimiento del campo formativo de lenguajes va a ser la reflexión de los símbolos que utilizamos, los signos y diversos lenguajes que implican la producción y el empleo de imágenes, sonidos, gestos, posturas, movimientos corporales, materiales diversos, etcétera, etcétera. Es muy importante reconocer la importancia que tiene no sólo el lenguaje escrito, el lenguaje oral, sino diferentes iconografías, diferentes imágenes, gestos, posturas que son parte también del lenguaje físico o este lenguaje social. ¿Cuáles son las finalidades? Y son 11 finalidades. Realmente estas finalidades también las comparte educación preescolar, pero te las voy a estar leyendo. Es así una por una. Vamos a ver. Utilizan ampliamente, perdón, número uno, finalidad número uno. Utilicen ampliamente una o más lenguas dependiendo de su contexto sociolingüístico, tanto el oral o en el empleo de señas como en lo escrito en distintas funciones para satisfacer diversas necesidades e intereses. Número dos, participen en las prácticas sociales de los diversos ámbitos de la vida social de sus comunidades empleando adecuadamente distintos géneros discursivos, tipos de textos que sean pertinentes. Número tres, sean capaces de conversar en situaciones formales e informales. Planteen con claridad y asertividad sus opiniones. Dialogen con base en argumentos, expresen las posibles diferencias ante la opinión de otros, tomen acuerdos colectivos, todo en un marco de respeto mutuo. Vamos en el número tres. Número cuatro, valoren positivamente tanto las lenguas propias de su comunidad como cualquier otra, independientemente de que sean o no hablantes de ésta. Manifestando orgullo por las propias lenguas y respetando casualmente las variaciones lingüísticas consustanciales a la diversidad étnica, cultural y lingüística. Número cinco, reflexionen sobre la veracidad de la información que circula en distintos medios. Revisen más de un punto de vista y tomen postura ante los temas a partir de estar informados e informadas. Número seis, hacen uso reflexivo y crítico de las tecnologías digitales para fines comunicativos de información y recreación. Vamos al número siete. El número siete nos dice que narren experiencias y acontecimientos. Describan objetos, lugares, fenómenos, personas y otros seres vivos. Expresen sentimientos, sensaciones y pensamientos de forma respetuosa y reflexiva. Sigan instrucciones o las formulen para realizar distintos procesos y actividades. Expongan información y pensamientos propios y argumenten sobre formas de entender algo y sobre opciones de actuación. Número ocho, desarrollen un gusto selectivo por textos literarios de su interés y puedan recrearse con ellos individual y colectivamente, además de crear y compartir algunos. Vamos a ver la número nueve. Aprecien distintos lenguajes estéticos que se despliegan en diversas manifestaciones culturales y artísticas, que sean capaces de disfrutar una amplia gama de ellas y que se expresen y participen creativamente en algunos. Posean tanto las y los estudiantes monolingües como bilingües un conocimiento comunicativo, al menos elemental, en otra lengua nacional y extranjera. Y número once y final, reflexionen sobre los recursos gramaticales, retóricos, expresivos y estéticos de las lenguas con las que interactúan para valorar su riqueza y mejorar la producción, interpretación y pertinencia de textos orales y escritos, tomando conciencia en su caso de las diferencias entre las lenguas. Entonces, aquí están las once finalidades de la educación primaria. Como pueden ver, van de menos a más. Hay otras finalidades más, digamos que pueden ser más entendidas para tercero, cuarto de primaria, quinto y sexto, primero y segundo. Especificidades de la fase número tres. Aquí viene un proceso donde te voy a platicar las especificidades de la fase tres, las especificidades de la fase cuatro y las especificidades de la fase cinco. Ojalá no me trabe con esa palabra. Vamos a hablar de las cuestiones específicas del lenguaje. Fase número tres. La intención es que exista una adquisición de la lengua escrita y que esta adquisición de la lengua escrita cobre relevancia respecto a otras. Es aquí donde se inicia de manera específica la apropiación de la escritura en las niñas y niños. En preescolar hay cuestiones donde se acercan a la escritura, pero no es necesario que se desarrolle la escritura. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a formalizar la elaboración de ideas propias sobre las funciones y usos del lenguaje y lo que le permitirá al alumno reflexionar sobre sus convenciones, es decir, cómo podemos usar de manera convencional el lenguaje escrito. Por lo tanto, también conlleva a la lectura y la escritura a través de diversos escenarios lúdicos, estéticos, artísticos, de indagación, de estudio, entre otros. Por eso, es necesario que exista la interacción directa con la diversidad de textos y con un propósito y con un significado. Tu maestro y maestro de primero y segundo, cuando vemos textos, que estos textos tengan un propósito y un significando, pero ese propósito y significado tiene que ser de su mundo cotidiano y a través de la lectura y la escritura puedan jugar, compartir y así no solamente generar reproducción sin sentido de los textos. Es decir, buscamos que produzcan sentido lo que escriben y no solamente que lo reproduzcan, es decir, no solamente que se pongan a copiar textos. Para las actividades se puede, perdón, para planear las actividades puede ser muy útil distinguir entre la alfabetización en sentido amplio y restringido. Perdón, porque se me traba mucho la lengua. ¿Cuál es el alfabeto? Ay, respiro. Ya saben que yo grabo los videos y los podcasts en una sola toma. Cuando digo cachetada, así me doy una cachetadita. Discúlpeme. Regreso. La alfabetización en un sentido amplio remite a la apropiación y uso de prácticas sociales del lenguaje. ¿Ok? En un sentido amplio tiene que ver con las prácticas sociales del lenguaje y sus finalidades y formas culturales. La alfabetización alfabetización restringida se emplea en la escritura entendida como el aprendizaje de las letras y del sistema de escritura, como los métodos onomatopélicos y el método Minhares. Aquí vamos a hablar. No se trata que la alfabetización restringida no funcione. Digamos este método onomatopélico o el método Minhares donde de cierta manera se llegan a usar ciertas carretillas no funciona. Al contrario, funciona siempre y cuando lo utilicemos también con una alfabetización de sentido amplio. Aquí lo podemos leer. La alfabetización restringida no puede prosperar si no está inmersa en la primera. Es decir, la alfabetización restringida no prospera desde la alfabetización en un sentido amplio porque pretende enseñar las letras sin que al mismo tiempo se participe en prácticas sociales letradas que propicien dificultades y estas, perdón, propicien dificultades en el proceso de la adquisición de la lengua escrita. Hay una disculpa, maestras y maestros de primero, por eso sí me trabé mucho. Ahí va. Número 5. La labor del docente va a ser que tú y yo, y digo que tú y yo porque yo voy a dar primero, que propiciemos de maneras adecuadas que nuestros alumnos y nuestras alumnas participen en actividades de comunicación donde en estas actividades de comunicación utilicen la lengua escrita de acuerdo a sus posibilidades. También hay que diferenciar entre el aprendizaje de las letras y del sistema de escritura. Uno, las letras son elementos del sistema de escritura, así como también lo son los otros signos, pero un sistema implica considerar cómo se relacionan y cómo funcionan los elementos. No se trata, en pocas palabras, de que sólo conozcan el nombre de las letras y no reconozcan la función de cómo se deben usar estas letras en la escritura. Vamos a continuar. Comprender la manera en que funcionan las letras en un sistema de escritura alfabético es un proceso de larga duración. Por eso tenemos, recuerden, en la fase número 3 hasta dos ciclos escolares para trabajar este proceso de escritura porque es un proceso de larga duración, respetando los ritmos de aprendizaje de cada persona, igual de cada persona, de cada niño. Este proceso no puede ser sustituido por la enseñanza explícita de las letras. No se trata de decir pa, ma, te, etcétera, ¿no? Puras carretillas. Se trata de una manera amplia, enseñar el lenguaje a través de prácticas sociales y de enseñar, en este caso, primero y segundo, a leer y escribir. Vamos a continuar. En un contexto de diversidad lingüística también va a ser importante que la alfabetización se use a través de la lengua materna o sea la principal vía en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Recuerden, es importante rescatar las lenguas indígenas, las lenguas maternas de los contextos culturales. Y también un lenguaje que ya les había mencionado que es muy importante es el lenguaje artístico, donde niñas y niños comprenden mediante experiencias constantes sus respectivas características, interacciones e intenciones. Para eso puede trabajarse la combinación de elementos y cualidades como son los puntos, las líneas, el color, la textura, la duración, timbre, silencio, movimiento, espacio, entre otros. Vamos a continuar con las especificidades. En síntesis, esta ya es la última especificidad del campo formativo en lenguajes fase 1. En síntesis, el empleo de los lenguajes ocurre en los ámbitos escolar, familiar y comunitario, para lo cual resulta esencial que las y los docentes promuevan actividades en distintas lenguas, español, lengua indígena, reseñas, situaciones y contextos que permitan que las niñas y niños se sensibilicen, exploren, cuestionen, anticipen, reflexionen, dialoguen, comparen, infieran y encuentren otras formas de interactuar con manifestaciones culturales y artísticas y con su entorno natural y social. Y así llegamos al fin de las especificidades de la fase número 3. Especificidades de lenguajes fase número 4. ¿Qué vamos a encontrarnos aquí? 8 cuestiones específicas que tienen que ver con el lenguaje oral, con el lenguaje escrito y con el lenguaje artístico. Ok, y vamos a verlas a continuación. En cuanto a las prácticas sociales del lenguaje, se sugiere que en tercero y cuarto las condiciones para que alumnas y alumnos amplíen la posibilidad de la participación en ellas. Es decir, que las prácticas sociales que se vengan en primero o segundo se profundicen en los procesos de oralidad, de lectura, de escritura y del lenguaje artístico. Vamos a ver qué tiene a ver con la oralidad. Número uno, con la oralidad se prende, se pretende seguir por moviendo entre alumnas y alumnos la escucha activa y respetuosa, introduciendo prácticas de autorregulación y regulación entre pares, la negociación como medio para el establecimiento de acuerdos, la organización de las ideas mediante estrategias básicas como la planeación de exposiciones, la expresión y comunicación de información y opiniones personales cada vez más reflexionadas, sustentadas, el desarrollo paulatino de la seguridad y la confianza entre ellos mismos al participar en eventos sociales. Sigo con la lengua trabada, pero bueno, una disculpa. Ahora sí, en cuanto a lectura y escritura convencional, vamos a promover lo siguiente a través de la identificación de propósitos y estrategias de búsqueda de información, que esta búsqueda y manejo de la información, maestras y maestros, sea usada a través de un manejo crítico, es decir, que no se dejen guiar por fake news, falsas noticias, información tal vez de dudosa procedencia, para que esta información y los medios de comunicación los vivan, pero los vivan a través del análisis y utilicen la tecnología que están a su alcance. Por ello, el reconocimiento y uso reflexivo de aspectos gramaticales como puntos, comas, signos de interrogación y admiración, mayúsculas y minúsculas, el empleo de estructuras, funciones y formas mediadas por reflexiones intra e interculturales, la lectura y la escritura autónoma de diversos tipos de textos descriptivos, argumentativos, narrativos, convencionales, valiéndose de estrategias de planeación, revisión y corrección y socialización, considerando propósitos previamente establecidos y destinarios reales. Como pueden darse cuenta, este si escucharon lo que es la fase número 3, en esta fase número 4 se busca que poco a poco la comunicación sea un proceso donde ya comiencen a respetarse malas reglas gramaticales, que empiezan a hacer textos descriptivos, argumentativos, narrativos. En este sentido también que la información que ellos consumen para hacer estos tipos de textos la reflexionen, la analicen y la critiquen. Ahora, el aprendizaje de los lenguajes artísticos. Recuerden la importancia primaria. Es reconocer que tenemos lenguajes que tienen que ver con la oralidad, la escritura y también que tiene que ver con el lenguaje artístico. Esta fase se espera una mayor aproximación a los procesos de interpretación y representación de sus interacciones con otras personas y fenómenos naturales con manifestaciones culturales y artísticas y con acontecimientos sociales en su comunidad y en el mundo. Es decir, en los lenguajes, el lenguaje artístico que se convierte en algo relevante. Por eso se busca que los alumnos, nuestras niñas y niños de tercero y cuarto, experimenten en propuestas creativas, personales y colectivas la combinación expresiva de sus movimientos corporales, de ritmos visuales, con formas y colores, texturas, sonoridades, con distintas duraciones, intensidades, tonos, timbres y juegos dramáticos que incentiven su imaginación con la finalidad de proponer cada vez más modificaciones a los espacios de su entorno escolar y comunitario. El lenguaje combinado con lo artístico definitivamente los va a llevar a un punto de innovación, los va a llevar también a expresar el lenguaje a través de su cuerpo, a través de las formas, a través de los colores, de las texturas, cambiar la intensidad de la voz para manifestar este mensaje con más claridad. Este es muy importante el uso de en este caso de lo artístico para los contextos bilingües donde existe la presencia de además el español como una lengua indígena o también la lengua de señas mexicanas. Además, debemos pensar en sistemas alternativos de comunicación. Por eso es necesario que no sólo se profundice en el uso de la oralidad, valorar la pertinencia con estudiantes sordos, lectura y escritura, sino que se propicie la participación en prácticas sociales de lenguaje bilingües donde la segunda lengua enriquezca y no sustituya a la materna. También vuelvo a mencionar la importancia que la lengua materna sea el principal vehículo para la enseñanza de los lenguajes. No va a sustituir la segunda lengua a la materna. Es muy importante que exista la lengua materna, la lengua principal de comunicación y que sobre ella se desarrolle el proceso de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, de manera específica, con el propósito de profundizar en la apropiación de la oralidad, de la lectura, la escritura y lenguaje artístico, tanto maestras y maestros deben reconocer que las y los estudiantes pueden hallarse en etapas diferentes de dichos procesos. En este sentido, algunos habrán consolidado la lectura y la escritura convencional, así como el empleo reflexivo de los elementos de las artes, mientras que otros requerirán de ayuda específica. Ok, vamos ahora a la parte número 5. Este es lo que viene siendo las especificidades de la fase número 5, que son los alumnos de quinto y sexto. Durante la fase 5, maestras y maestros, quinto y sexto de primaria, la intención es que nuestras y nuestros alumnos ya consoliden, perdón, diversos usos del lenguaje oral, escrito y artístico. Digamos, en primero y segundo los vamos a ir adentrando, en tercero y cuarto desarrollando y quinto y sexto se consolide el uso del lenguaje oral, escrito y artístico, porque pueden ampliar sus formas de interactuar, su autonomía, su creatividad y esto los va a llevar a trabajar estas situaciones sociales del lenguaje de una manera más clara. En esta última fase de primaria se espera que nuestros alumnos y alumnas valoren a sus pares a través de las diferencias. Ya no solo es el lenguaje para comunicarse, también es el lenguaje para valorar al otro y a través de esto vean, y eso se vea reflejado, perdón, en el empleo de un lenguaje pertinente basado en la inclusión. Aquí entra la importancia también del eje articulador inclusión. El lenguaje no puede ser usado para discriminar, el lenguaje no puede ser usado para insultar, debe ser usado para valorarnos unos y otros. Por lo tanto, debemos reconocer las ventajas de usar distintas formas o diversos lenguajes, como es el oral, el escrito y el artístico, y que sean capaces nuestras niñas y niños de crear combinaciones que favorezcan la transmisión de sus emociones, sentimientos, ideas, que transmitan lo que sienten, sus emociones, sus ideas, ya sea de manera oral, de manera escrita o de manera artística. Número, especificidad número cuatro, número tres, perdón. En cuanto a la oralidad, es necesario promover la planeación y desarrollo de exposiciones sobre temas libres y específicos. Se recomienda ya que en quinto y sexto comiencen las exposiciones y que esas exposiciones, ellos elaboran sus gráficos, ensayan también cómo usar su ritmo de voz y tono de voz. Por ejemplo, yo aquí estoy exponiendo y a mí se me traba un montón la lengua, pero intento cambiar y a lo mejor no lo logro, pero lo intento. Tono de voz, ritmo de voz. Pero bueno, a mí me costaba antes mucho hablar en público. Hoy lo logro y hoy lo logras ante una cámara. También es importante que propicien un espacio para el debate y la discusión, no sólo la exposición, no sólo crear, digamos, gráficos para la exposición donde cambia el ritmo y tono de voz, sino también que existe esta posibilidad, no solamente de diálogo, sino también de debate y discusión sobre temas de interés donde ellos, digamos, argumenten por qué tienen la razón y los otros sujetos no la tienen de cierta manera. En cuanto al lenguaje escrito, es importante que cada vez más los y las estudiantes lean y escriban con una mirada crítica. En el campo, perdón, en el campo formativo, sí, campo formativo lenguajes fase 4, comenzaban a analizar la información de manera crítica. En quinto y sexto ya se busca que lean y escriban con una mirada crítica. Es indispensable también, por lo tanto, favorecer las prácticas orales y escritas de forma bilingüe. Ya se busca que se desarrolle también de cierta manera un alumno bilingüe. Esto a lo mejor es un reto medio raro porque no tenemos maestros bilingües en muchos lugares o porque no tenemos maestros inglés. Recuerden, en preescolar, en la fase número 2 que viene siendo preescolar, su intención, maestras y maestros, es que se base mucho en su lengua materna y que en primaria y secundaria vayan consolidando una segunda lengua. Por lo tanto, dado que aprender la lengua escrita tiene sentido si se usa, es fundamental contribuir al acopio, producción, conservación y uso en la escuela de textos legibles en lengua indígena. Hay diferentes lenguas que han ido desapareciendo porque no se usan. La importancia es de quinto y sexto que si hay una lengua materna que se use, rescatarla y que queden evidencias de ese rescate a través de las manifestaciones emocionales, culturales, críticas del uso del lenguaje de nuestras y nuestros alumnos. En cuanto al uso de los lenguajes artísticos, en esta fase se busca que las y los estudiantes combinen diferentes elementos de las artes en distintas secuencias y patrones para expresar sensaciones, emociones, ideas e intereses a través de recreaciones y producciones propias, experimentando con diversas posibilidades expresivas. Asimismo, se fomenta la creación de espacios de apreciación, reflexión, análisis, interpretación y representación de distintas manifestaciones culturales y artísticas y sus simbolismos. Entonces, así llegaríamos a todas las especificidades de este campo formativo en lenguajes. Como lo pueden ver, es un abanico bastante interesante y a la vez amplio en lo que viene siendo educación primaria. Espero te haya gustado este resumen de lo que es las especificidades, características y finalidades de lenguajes en la fase 3, 4 y 5. Recuerda, si eres miembro del canal, puedes descargar sin ningún problema la presentación que utilicé para este video. Un abrazo, un saludo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!